Música Bueno pues amigos aquí estamos de regreso en nuestro segmento de tecnología con Denisley Sánchez Hoy hablándonos de hace nada menos que del nuevo Windows 10 que ya salió al mercado Y que tantas personas están curiosas de saber si lo instalan, si no lo instalan y todo eso ¿Cómo estás Denis? Buenos días ¿Cómo estás Carlos? Buenos días Gracias por venir con nosotros acá a nuestro programa Queremos saber un poquito acerca de las ventajas y las desventajas del nuevo Windows 10 ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno ya finalmente salió Windows 10 que estaba muy esperado por muchos Porque Windows 8 que salió recientemente no dio resultado porque muchas personas Que estaban acostumbradas al estilo de Windows XP, Windows 10, Windows 7 Al ponerle Windows 8 cambió el formato completamente Y como que se desubicaron un poco con respecto a Windows Windows 10, el éxito de Windows 10 es que retoma lo antiguo en gráfica y lo pone en su nuevo Windows Con lo nuevo de Windows 8 a nivel de ventanas, a nivel de gráfica con mucha estabilidad El Windows 10 es muy práctico, es muy bueno, ya lo probé Hemos aquí, incluso aquí en el canal hemos hecho algunas pruebas Y trabaja bastante estable La ventaja que tiene Windows 10 con respecto a otros Windows es que es gratis Eso te iba a preguntar, que si cuesta o no Es gratis el primer año, si lo actualizamos después del 29 de julio de este año Hasta el 29 de julio de 2016 Toda persona que tenga Windows 7 o Windows 8 puede hacer la actualización de forma gratuita Luego de ese término si va a tener que pagarlo Yo recomiendo a todas las personas que tengan Windows 7 o Windows 8 Si quieren probar Windows 10, bueno que hagan un upgrade O sea que superen su Windows y cojan esta versión gratuita para así evitar los pagos Eso es una de las grandes ventajas que yo veo con Windows 10 Que no tienes que pagarlo como otras versiones anteriores Ahora la ventaja ¿Desventaja? No, la mejor ¿No tiene desventaja? Si, si, si tiene desventaja Pero la mayor ventaja que yo le veo a Windows 10 Es que están haciendo un estilo de ventana De que actualmente si nosotros tenemos nuestra computadora con Windows 7 o Windows 8 Y estamos trabajando en nuestra computadora y necesitamos un archivo Con nuestro teléfono no podemos verlo A menos que hagamos un remoto o lo que sea Ahora, a diferencia de Windows 10 Si tenemos un teléfono con Windows 10 y una tableta de Windows 10 también No importa lo que hagamos en nuestra computadora La interfase va a ser idéntica en nuestro teléfono y en nuestra tableta Y podemos seguir el trabajo en cualquier momento, en cualquier lugar con nuestros dispositivos ¿A través de Bluetooth se comunican? A través de la nube Es a través de la nube que se comunican en este teléfono Esa es una de las grandes ventajas que está logrando Windows 10 La desventaja es para aquellas personas que no están acostumbrados a trabajar con sistemas de ventanas Como hace, como puso Windows 10 Que es otra gráfica completamente Como que se pierden un poco Es la desventaja que yo les veo Pero hasta ahora son muy pocas las desventajas que yo puedo notar Para mí es mejor las ventajas que las desventajas Rápidamente, las personas que tienen ahora Windows 7 y Windows 8 Deben hacer el upgrade, actualizarse y obtener el Windows 10 ¿Se lo recomiendo o pueden quedarse con las versiones que tienen? No, pues si tú trabajas con Windows 7 porque te es más amigable Windows 8, tú puedes quedarte con tus versiones Ahora, la actualización este año es para poder obtener el Windows 10 gratis Es por lo cual se está recomendando Ahora, antes de hacer la actualización tenemos que escanear nuestra computadora Windows 10 te da la opción esa Para saber si los programas que nosotros tenemos son compatibles O no son compatibles con nuestra computadora Para así evitar perder algunos programas que cuando migremos a Windows 10 No van a funcionar ¿Corren el peligro de convertirse en obsoletos los otros programas anteriores El 7 y el 8 si no hacemos la actualización? No pienso que Windows 7 y Windows 8 se vuelvan obsoletos en los próximos 5 o 10 años No creo, pero Windows XP ya dejó tener soporte Windows Vista va a tener soporte pronto O sea, así es recomendable que actualicemos Windows 10 Para poder estar al nivel de la tecnología actual Entonces, ¿recomienda que es importante actualizar? ¿Tú crees que lo recomiendas como una opción importante para mantener bien nuestras computadoras? Sí, pues actualizaría si van a disfrutar de la nueva tecnología como te estaba diciendo Y finalmente, ¿cómo se puede obtener Windows 10? ¿Simplemente se baja a través de Internet? Ok, toda persona que tenga Windows 7, Windows 8 Le está saliendo a su mano derecha una ventana que dice Actualización gratis de Windows 10 Podemos darle ahí, seguir los pasos porque puede estar en el idioma que tú prefieres Y te va a decir si puedes hacerlo, si no puedes hacerlo Si tienes que ir a un servicio técnico, si no Lo que está haciendo Microsoft es tratar de hacer esa actualización lo más amigable posible Para que todo el usuario, no importa el conocimiento que tenga de Windows Puede hacerlo porque se lo está dando de forma escalonada Perfecto, muchísimas gracias Denis, se nos acaba el tiempo Pero como siempre, ¿cuál es el teléfono para más información? 813-444-0110 813-444-0110 813-444-0110 813-444-0110